Clínica de fisioterapia Atlas, desde 2007 ofreciéndote los tratamientos más innovadores para el cuidado de tu cuerpo, como la punción seca o la hipertermia, tratamiento exclusivo de Clínica Atlas. Además contamos con servicios de fisioestética, terapia miofascial, acupuntura, aprende a corregir la postura y relajar tu cuerpo en nuestras clases de pilates, porque lo primero para la Clínica de fisioterapia Atlas es tu salud y bienestar. Pide ya tu cita en los teléfonos 956-6275-82 o en el 685-83-85-59. Estamos en la calle Mar Menor, bloque 3, local 1, edificio Puertas de Europa. Clínica de fisioterapia Atlas te ofrece Tarifa Noticias. Buenas noches Tarifa, bienvenidos a la edición de hoy lunes 21 de octubre de nuestro informativo de Tarifa Noticias. Tenemos muchísimas cosas que contarles en nuestro noticiero de hoy, que se centrará en gran parte en los actos que han tenido lugar este fin de semana, como la visita extraordinaria de nuestra patrona, la Virgen de la Luz Coronada, Taibilla y Facinas, y, como no, la tercera recreación histórica del sitio de Tarifa de 1812. Comenzamos y lo hacemos, como siempre, avanzándoles en titulares, este y otros temas destacados en la actualidad de hoy. El Gobierno sigue avanzando en la consecución de la isla de Tarifa para uso público. En una última cita en Madrid, en el Ministerio del Interior, se estableció un calendario de actuaciones para la gestión administrativa. Muchos fieles se encontraron en Facinas para recibir a la Virgen en la tarde del pasado sábado. Antes de llegar a Vico, portada a hombros, la patrona dejó taibilla dando su nombre a una nueva barriada. El Tarifa fue derrotado de nuevo en el puerto de Santa María, frente a un equipo crecido por jugar en casa. Aún así, los locales mejoran poco a poco y salvan inconvenientes como la baja del guardameta Curro. Comenzamos. El centro de internamiento para inmigrantes situado en el interior de la isla de Las Palomas no será un problema para el proyecto de uso público de la isla que persigue el Gobierno local. De hecho, la última reunión mantenida en Madrid con este propósito se cerró marcando un calendario de gestiones y pasos administrativos para conseguir que la isla de Tarifa pueda ser utilizada y gestionada por medios públicos y locales. Esto podría conseguirse en un plazo de tiempo relativamente breve. Así lo ha contado el propio alcalde, Juan Andrés Gil, tras el encuentro en la capital de España con el director general de infraestructuras y medios para la seguridad del Estado, del Ministerio del Interior, Felipe del Pozo Blanco, recibió esta mañana en Madrid al alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil. El primer edil tarifeño, que estuvo acompañado del presidente de su partido, Antonio Sanz, tenía como objetivo principal la isla de Las Palomas. El encuentro ha fructificado en un calendario de citas y gestiones que derive en la utilización pública municipal del enclave natural, de gran valor paisajístico y grandes recursos. Que llevamos esperando ya un tiempo, pues ha sido muy positiva en el sentido de que se ha sustanciado en un próximo calendario la voluntad del Gobierno, que ya había sido expresada políticamente por el mismo presidente provincial, y se, como digo, se ha sustanciado en un calendario para los próximos meses, para ir iniciando este procedimiento en el cual tenemos que definir los procedimientos adecuados y más urgentes para esta recuperación del uso público. Felipe del Pozo ha dado pautas lógicas a seguir en materia administrativa para llegar a un fin y conseguir progresivamente la cesión del enclave, en primer término, y la gestión pública de la isla en segunda instancia. Y es que, como se sabe, la isla fue desafectada de su uso militar y actualmente depende del Ministerio del Interior. Eso sí, esta superficie acoge en su interior el Centro de Internamiento de Inmigrantes, un servicio que no supone ningún tipo de inconveniente para el uso que el Ayuntamiento quiere dar a la isla. Estamos ahora viendo y pormenorizando el régimen de funcionamiento, puesto que, si por una parte, todos queremos y es posible que en muy poco plazo incluso pueda desaparecer el Centro de Internamiento de Inmigrantes, porque hay un proyecto para trasladarlo a otro lugar, pero en los próximos meses lógicamente no es una realidad que podamos ver. Por lo tanto, habrá que ir perfilando un régimen de uso adecuado, no solamente a las características medioambientales de la isla, que siempre tendrán que tenerse en cuenta, sino también a la realidad de que existe esta infraestructura ahora mismo de interior con la presencia de los inmigrantes. Desde que ese compromiso político abstracto que se ha manifestado en tantas ocasiones ya se está empezando a perfilar y ya se está viendo un horizonte cercano en el cual los tarifeños, todos los que estamos aquí, podamos pensar que vamos a poder recuperar esa isla para el uso de la ciudad, para el uso ciudadano, público y para un uso adecuado. Un uso en el que, como digo, todas esas características naturales estén preservadas y protegidas, pero a la vez sea un uso público, que se pueda entrar, que se pueda visitar, que puedan haber dotaciones suficientemente importantes para hacer de reclamo de nuestra ciudad y de nuestro entorno a tantos visitantes que pueden venir a, de alguna forma, a ver este enclave de la isla que tan privilegiado es en todos sus conceptos. Mientras desde la Delegación Municipal de Turismo se cierran acuerdos puntuales para que al menos una vez al mes la isla de Tarifa pueda ser visitada, las gestiones emprendidas ahora quieren conseguir el público turístico y cultural en un corto plazo de tiempo. Centenares de vecinos de todo el término municipal acompañaron a pie a la patrona de Tarifa desde su llegada a la zona de Vico hasta la plaza de la parroquia Divina Pastora. 25 jinetes fueron su escolta en la que ha sido una visita singular, primera en la historia del patronazgo. Antes de llegar a Facinas, en la imagen mariana, presidió la inauguración de una nueva zona residencial en Taibilla. Se trata de la barriada Nuestra Señora de la Luz Coronada. En la siguiente información vemos todos los detalles y anunciamos también ya que justo después de esta edición de Tarifa Noticias podrán quedarse con el programa especial sobre la visita de la patrona. En Taibilla, la Virgen de la Luz fue el motivo de la inauguración oficial de la nueva zona residencial. Un conjunto de viviendas sociales que han sido realizadas por la empresa Hurtaza y el Ayuntamiento y que ahora reciben el nombre de barriada Nuestra Señora de la Luz Coronada. Tras las bendiciones se produjeron los discursos y las emotivas caras de quienes han estado esperando este momento. También el alcalde de Taibilla mostraba su satisfacción por lo conseguido y por haber podido unir el momento concreto de la visita y la apertura de estas casas. La barriada que se inaugura hoy, que es la barriada Nuestra Señora de la Luz Coronada, esa barriada tuve muchos obstáculos, tuve muchos problemas para llevarla a cabo y después yo le pedí a la Virgen de la Luz que me ayudara en este trabajo tan importante y le dije que si salía bien, si salía todo bien, le pondría su nombre y llevaría su nombre. Y ya por la tarde la Virgen fue portada hasta Facinas. Allí en la zona de Vico la esperaban cientos de fieles. Escoltada por más de 20 jinetes, la imagen mariana fue subida a hombros hasta la plaza de la iglesia. Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el alcalde de Facinas, Andrés Trujillo. Este resaltó el orgullo y devoción de la población de Facinas. También el párroco Antonio Garrido se dirigió a todos los congregados en torno a la patrona. Al contemplar lo que está ocurriendo en Facinas, solo me brotan de mis labios palabras de agradecimiento y recuerdo. Agradecimiento por ser testigo de este hecho histórico, como es la visita de la Virgen de la Luz y el recuerdo de tantos y tantos fascinenses que hubieran disfrutado al ver la Virgen aquí. Es cierto que Facinas tiene mucha devoción a la Divina Pastora, pero lo que no podemos negar es que en el fondo de nuestros corazones, cuando la electricidad nos aprieta sin quererlo, de nuestros labios sale en nombre de esta Virgen. ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Estas fueron las palabras que brotaron de los labios de Santa Isabel en cuanto yo el saludo de María. Y estas pueden ser hoy nuestras palabras en cuanto oímos su llegada a nuestro pueblo. Y el grupo de música folk, Almadraba, también pudo reunirse para estar en Facinas y cantar en honor a la Virgen Patrona. Verde, verde era la palma y verde, verde creó. Y verde, verde creó. Verde, verde era la palma y verde, verde creó. Porque sobre aquella palma la bien apareció. El alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil, y el concejal Juan Carlos Escribano también estuvieron en la cita de Facinas. Es algo novedoso, sorprendente, pero yo creo que de alguna forma debido y muy necesario. Del patronazgo de la Virgen de la Luz, que es ampliamente aceptado y querido en todo el municipio y como sabemos también en muchas personas de fuera del municipio, no podía en ningún momento dejar de compartir con todos sus fieles momentos tan entrañables, tan bonitos y tan significativos como este proceso que en los últimos años le ha llevado de ser nuestra patrona excesa, nuestra imagen venerada, a ser también la dueña de nuestras instituciones y con esa devoción le ofrecimos el bastón de alcaldesa perpetua y luego, por supuesto, ese gran evento que fue la coronación canónica del mes de junio. Esta prórroga de esta coronación con la visita a la hospedanía, yo creo que completa el ciclo de una forma perfecta. Y en Taibilla, en la tarde del viernes, justo cuando la Virgen llegó a este lugar de la campiña, también se vivieron momentos cruciales. La llegada del obispo Rafael Zornoza para la celebración de la Eucaristía y justo después el momento de la procesión, fueron minutos de gran plasticidad disfrutados por los vecinos. Y justamente ahora podrán contar con lo más importante de esta visita histórica de la Virgen de la Luz a la campiña tarifeña. No se lo pierdan. Y regresamos a los actos vividos en el fin de semana, algunos de ellos retransmitidos ya por esta televisión en las noches del viernes y del sábado. Nos centramos, no obstante, en la recreación del sitio de tarifa. La jornada de ayer domingo fue la del desenlace y los colectivos de recreadores consiguieron, una vez más, crear expectación en torno al desenlace, a la batalla de la brecha en la muralla de la Puerta del Retiro. Pero nos detenemos también en el juramento de los diputados en las Cortes de León. La Asociación 24 de Septiembre consiguió recrear el ambiente vivido en el año 1810, cuando se creó el Consejo de Regencia. La parroquia de San Mateo imitó por instantes el escenario constituyente de la Iglesia Mayor de San Fernando, en el año 1810. Decenas de figurantes, pertenecientes todos ellos a la Asociación 24 de Septiembre, integraron un hecho histórico de especial relevancia en la historia de España. Los más de 100 diputados nacionales juraron como tales en las Cortes de la Isla de León, en el año 1810, y esta misma escena fue evocada por los componentes del citado colectivo gaditano. Los presidentes de esta Cámara, Benito Ramón Hermida y Ramón Lázaro de Dou, fueron papeles recreados fielmente por Antonio García Pertíñez y por Manuel García Cabrera, de la Asociación 24 de Septiembre. El diputado Diego Muñoz Torrero ha sido encarnado por Manuel Rodríguez, así como Manuel de Luján fue un papel interpretado por Juan Fernando Sanpere. La figura de Monseñor Arguiniano recayó sobre el figurante Antonio Benítez. El arzobispo de Toledo fue Agustín Sigüenza Castro, mientras que el obispo de Orense estuvo interpretado por José Muñoz Muñoz Cruzado. Otros tantos recreadores consiguieron dar forma a unas Cortes que nombraron al Supremo Consejo de Regencia sobre el que descansó la soberanía nacional. Y en la mañana de ayer domingo, esto fue lo sucedido en Tarifa. Y que por ello era indispensable que se dividiera la guarnición. Ofreciendo a los ingresos que tomaran para cubrir la parte del recinto moderado. Las tropas compuestas por más de 200 recreadores llegados de distintas partes de España e incluso de Europa, pusieron final a la batalla contra el ejército napoleónico. Los franceses no entraron en Tarifa y esta gesta ha sido rememorada una vez más en Tarifa, en la que ha sido la tercera edición. Esta televisión emitirá más sobre ello, será en la noche de mañana martes. Y atención porque seguimos en la misma crónica del sitio de Tarifa, porque ahora lo que se pretende es fundar un colectivo. Una asociación cultural para la recreación histórica de este acontecimiento. Ya se han dado los primeros pasos y la cita es inmediata. Será el viernes a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura. Todos los interesados en estos avatares históricos y en su conmemoración y participación pueden acudir al encuentro que acabamos de anunciarles. Y retomamos estas imágenes institucionales, las relativas al homenaje a la paz que se brindó en la mañana del pasado sábado. Se contó aquí con las intervenciones del gobernador militar del campo de Gibraltar, del alcalde y de John Valera, el presidente del colectivo Teodoro Reding, responsable directo también de la organización del sitio de Tarifa. Y es que ahora el siguiente paso dado por la Alcaldía y por la Delegación de Cultura es la de formalizar de un colectivo asociación en tarifa para que proteja la conmemoración anual de esta efemeride. La derrota en tarifa del ejército de Napoleón no es para menos y los muchos interesados en la historia nacional tienen la oportunidad de apoyar la iniciativa. La cita para constituir la Asociación Histórico-Cultural es para el viernes próximo a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura. La Unión Deportiva Tarifa volvió a perder en su tercer desplazamiento que ha sido al puerto de Santa María, jugando frente al portuense. El marcador de tres goles a cero fue el resultado de varios factores, uno de ellos en la importante baja a última hora del Meta Curro. Este tuvo que ser sustituido por el Meta Juvenil Natera, que además destacó por su buena intervención. Los que estuvieron viendo el partido manifiestan que a la Unión Deportiva Tarifán le sobraron 15 minutos. El Tarifán se desinfló a partir del minuto 75, cuando llegó el gol primero de los locales. El primer gol vino por un fallo defensivo y desde el minuto 75 al minuto 90 llegaron los dos goles definitivos, justo cuando el Tarifa quería por lo menos empatar el encuentro. Nos temíamos la lesión de Curro porque lleva varios partidos lesionados y ayer no pudo aguantar más. Esta circunstancia motivó que no pudiera desplazarse hasta la población del puerto de Santa María. Tiene una lesión relativamente grave que lo obliga a parar durante al menos dos meses y por ello el Tarifa busca portero para suplir a Curro. El Tarifa jugó con el portero del equipo juvenil, que por cierto lo hizo bastante bien. Es la segunda vez que Natera juega como portero titular del Tarifa. La primera vez lo hizo cuando se enfrentó a los cortijillos. Alcanzado este punto hacemos un brevísimo inciso para la publicidad. No se vayan porque a la vuelta de estos consejos comerciales continuamos aquí en Tarifa Noticias. Será momento entonces de irnos a dar una vuelta por la pizarra y conocer ahí otros datos de interés, como la previsión del tiempo de cara a mañana martes, también el número premiado en el sorteo de la 11 de hoy o la farmacia de guardia para esta noche. Todo como les decía a la vuelta de esta brevísima pausa comercial. Les espero. Carnicería Quisco te ofrece una gran variedad en productos ibéricos seleccionados y elaboración propia de productos cárnicos con registro sanitario. Somos distribuidores de carne de retinto certificada. Esta semana tenemos una super oferta para ti. Llévate un kilo de cinta de lomo o un kilo de filetes de pollo por 5,99 euros y de regalo un litro de leche. Oferta válida hasta el sábado 26 de octubre inclusive. Carnicería Quisco. Nuestra calidad nos diferencia. Te esperamos en la calle Mar Adriático Local 5, edificio Puertas de Europa, teléfono 678-60-63-13. Pizzeria Italia Número 1 te invita este otoño a seguir disfrutando nuestras pizzas artesanas amasadas a mano con ese inimitable sabor que desde hace más de 25 años te ofrece Pizzeria Italia Número 1. Disfruta nuestros platos de pasta elaborados según la receta original italiana y nuestra lasaña única. Y por supuesto, si no quieres salir de casa tienes nuestro servicio a domicilio gratuito en el teléfono 956-68-1144. Pizzeria Italia Número 1. La calidad es nuestra mejor receta. Estamos en la calle Mariano Vinuesa, junto al cuartel de la Guardia Civil. RTV te presenta sus packs publicitarios. TVT Plus, por 150 euros al mes IVA incluido, publicita tu negocio en Radio y Televisión Tarifa. O TVT 100, por solo 100 euros al mes IVA incluido, anúnciate en Televisión Tarifa. Y Radio 50, tu publicidad en Radio y Tarifa Emisora Municipal, por solo 50 euros al mes IVA incluido. Llega a todo el mundo a través de RT-VT y aprovecha nuestros packs con descuentos de hasta el 33% sobre el precio inicial. Descuentos sujetos a tres meses de contratación con RT-VT. En tiempos de crisis, publicidad a precios de crisis. Ahora llegar a más público es más económico para nuestros comercios. Únete al mayor grupo de comunicación de Tarifa. Anúnciate en RT-VT. Floristería Paki. Gran surtido en plantas de interior y exterior. Flor natural de todo tipo. Centros, jarrones y flores artificiales. Disponemos de todo lo necesario para celebrar el Día de Tosantos. Además, en Floristería Paki tenemos un amplio surtido en detalles y alfileres para regalar en tu boda o en el bautizo o comunión de tu hijo al mejor precio y con una amplia variedad para que encuentres lo que buscas. Ven y consulta nuestro catálogo. Te damos presupuesto sin compromiso. Floristería Paki. Te esperamos en el mercado de abastos. Floristería Paki. Desde hace años, dando color a tu vida. Y no trato yo de hablar contigo y sentir de cerca de mí. El vestíbulo. Impresionante. Los pasillos. Invitan a recorrerlos. El salón. Muy acogedor. Los baños. Preciosos. El cuarto de los niños. Más que luminoso. Y la guardilla. Vaya vistas. Andalucía es tu casa. ¿Conoces todos sus rincones? Consejería de Turismo y Comercio. Junta de Andalucía. GeoHábitat Renovables es la entidad de tarifa autorizada para gestionar su subvención para energía solar y biomasa. Instalamos placas solares y molinos en casas rurales. Suministramos estufas de biomasa y pellets para hacer tu hogar más confortable. Además, GeoHábitat Renovables te ofrece las últimas novedades en equipos solares fabricados en acero inoxidable a precios sin competencia. Como por ejemplo, compacto inoxidable con agua caliente para cuatro personas y con ocho años de garantía por solo 1.690 euros. Pide tu subvención antes de que acabe el plazo. Para más información visita la web www.geohábitat.org o llémanos al teléfono 699 732 434. GeoHábitat Renovables te da calidad de vida respetando nuestro medio ambiente. ¿En este 2013 estás pensando en sacarte el carnet de conducir? Pues no pierdas esta oportunidad. En Autoescuela Luz te lo seguimos poniendo más fácil que nunca. Te ofrecemos el curso formativo, la teórica, la tramitación de la documentación, la tasa de tráfico y el alta en internet para hacer los test desde casa a unos precios increíbles. Infórmate ya. Tenemos clases de teórica mañana y tarde. Inscríbete. La entrada son solo 50 euros. Autoescuela Luz. Más de 40 años enseñando educación vial a los tarifeños. Estamos en Calle Braille. Junto al Tiznao y neumáticos Manolo Díaz. Un cincín pa El Iki Más de 40 días Un cincín pa Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. No se corroboran del todo estos términos. En este caso, el anuncio de precipitaciones contundentes es para la jornada del miércoles y no de mañana. Eso sí, los cielos estarán cubiertos de igual forma. Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología son seguidos de cerca por Winguro, donde las precipitaciones también se anuncian fuertes para toda la jornada de mañana y en especial a partir de las 5 de la tarde. Los vientos soplarán de su doeste Estatal y, como hemos visto, con AEMED. Les ofrecemos ahora el horario de las mareas, el número premiado en el cupón de la ONCE y la farmacia de guardia. ¡Gracias! ¡Gracias! Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Entramos ya en el último bloque de nuestro Tarifa Noticias de hoy. Como siempre, volvemos a hacer un repaso por los titulares y recordamos así juntos qué temas han encabezado este Tarifa Noticias de hoy lunes, 21 de octubre. El Gobierno sigue avanzando en la consecución de la isla de Tarifa para uso público. En una última cita en Madrid, en el Ministerio del Interior, se estableció un calendario de actuaciones para la gestión administrativa. Muchos fieles se encontraron en fascinas para recibir a la Virgen en la tarde del pasado sábado. Antes de llegar a Vico, portada a hombros, la patrona dejó taibilla dando su nombre a una nueva barriada. El Tarifa fue derrotado de nuevo en el puerto de Santa María frente a un equipo crecido por jugar en casa. Aún así, los locales mejoran poco a poco y salvan inconvenientes como la baja del guardameta Curro. Pues hasta aquí todo lo que teníamos que contarles. Nosotros nos vamos ya, pero justo a continuación les dejamos con el programa especial elaborado por esta televisión con motivo de la visita especial de nuestra patrona de la Virgen de la Luz Coronada a las pedanías tarifeñas de Taibilla y Facinas. Una visita extraordinaria que nunca antes se había dado en el tiempo y que hoy van a poder disfrutar ustedes si no estuvieron allí gracias a este programa que les ofrecemos justo a continuación. Ya saben que pueden seguir todos los contenidos que les brinda el grupo RTVT Media a través de nuestra página en Facebook www.facebook.com barra rtvtarifa. Les esperamos ahí. Nada más. Nosotros volvemos fieles a nuestra cita con la información. Mañana martes a partir de las nueve y media. Gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.